Salud, 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 gracias Vaya para el país, para el mundo, por la casa Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, 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 salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias, salud! ¡Guérbete, ángel! ¡Túmbale! ¡Túmbale, túmbale! ¡Túmbale, túmbale! ¡Gracias! va a ir brincando con el marco de su bar tronco, troncito troncito, trabajando con nuestro propio marco de su bar señorita mi canto va a fin de esta guerra con el seteo va a ser batería ¡Gracias! 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 ¡ available Sinoz Wenn! ¡ collapsed! ¡Vcol��! ¡gobarden él! ¡is riesgoldo! el marzo musical propriocioso Para mis amiguitos queridos, Manuel Manuel, mi amiguita Cristina. Gracias. 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 Gracias.